y ve nada más que rica nuestra rosca de vainilla queda deli deli no hombre esto es un manjar amigos voy a prepararte una deliciosa rosca de vainilla que queda fantástica es exquisita y super saludable y a continuación nos vamos con el procedimiento y para esta deliciosa receta tenemos 4 huevos son 4 los ponemos en este bowl te agrego 5 cucharadas de yogur cero brasil y cero azúcar el yogur que más te guste que sea natural 45 gramos o media barra de 90 gramos de mantequilla fundida esto lo vamos a integrar una cucharada bien servida de polvo por hornear este es de media agregó 2 cucharadas de flan del de cajita ese le va a dar el sabor estupendo a vainilla 8 sobrecitos de stevia un poquito de canela un poquito de canela molida y volvemos a integrar aquí tengo media taza de leche light le voy a agregar solo la mitad e integrar en nuestro bowl en nuestro bowl agrego una taza de harina de avena una taza de leche en polvo baja en grasa y aquí tengo 5 cucharadas de arándanos picados y deshidratados y esto lo vamos a integrar y bien vamos a ir agregando de a poco a poco nuestra harina preparada y vamos a integrar y vamos a integrar más o menos en 4 partes lo vamos a ir integrando de a poco y por último volvemos a integrar y si lo deseas agregas 3 cucharadas de nuez y bien aquí tengo mi rosca a la cual le puse mantequilla y le puse harina de avena con el polvo de flan molido en licuadora combinado fue lo que hice y vamos a agregar nuestra mezcla a la cual se va a ir a 180 grados aproximadamente unos 45 minutos en cuanto ves que está doradito que huele rico introduzcas un palillo al centro y salga seco significará que ya está bien aquí tengo mi horno precalentado durante 15 minutos lo introduzco y bueno aquí tengo un puerto de agua y le voy a agregar una cucharada de grenetina voy a integrar para la cubierta tengo media taza de yogur recuerda este ya tiene stevia y si no tu agrega la stevia a este yogur masa aparte media cucharada de polvo de flan y esto lo llevamos a entibiar no a hervir simplemente que se funda y se caliente un poquito y bien aquí esta tibiecita le agregué la grenetina la disolví y lo estoy colando que este tibiecita no muy caliente con eso hay y vamos a dejar a que se enfríe un poco para poderlo vaciar en nuestra rosca la verdad para esta cobertura de vainilla lo que hice para intensificar su color fue agregar una cucharada de polvo de flan en lugar de medio y dos cucharadas de grenetina en un poco de agua en un cuarto de taza de agua y así fue como fue el procedimiento lo metí al refrigerar casi está a su temperatura mientras se mantenga cremoso que no coagule es como se debe de utilizar yo lo metí al congelador de a poquito y mezclaba hasta que se enfrió casi está tibia fría pero mientras no coagule y esta la vamos a usar de esta forma igual hice con chocolate y cobertura agregué también una cuchara muy servida a media taza de chocolate de cobertura igual lo disolví en un cuartito de aire le hago la brevetina las dos cucharadas la cucharada bien servida en mi chocolate de cobertura y haremos exactamente lo mismo para que quede maravillosa nuestra rosca y por último le voy a agregar todavía más de vainilla y esto lo llevamos al congelador unos segundos para que solidifique bien y nada más que hermosa nos quedó esta rosca y ahora vamos a partir está increíble de rica super buenísima y ve nada más nuestra rosca que riquísima nos salió deliciosa está totalmente exquisita así como la ves guau y bien la vamos a probar mmm está esponjosa así como la ves está deliciosa te la recomiendo muchísimo y espero que sigas viendo mis videos y te suscribas a mi canal para que disfrutes de esta receta sin más que son súper súper saludables espero la prepares les queda así como la ves sabe está exquisita para esta temporada y más para esta temporada navideña que se acerca gracias y te veo en el siguiente video